Gol del Buin Que me dispara de a mi weon El Delta El Delta El Delta El Límite El Límite Delta El guarda línea ahi weon ¿Cuál tambor es? Ese que esta al frente tuyo hombre Ya tienen una advertencia para la proxima Para afuera Águila para ti tambien weon Estai afuera al límite Acá para acá para acá Baja Ese que si vengo de acá Ese que si vengo de acá Dale bajamos El Límite Delta A la otra Vabona varde Vamos vambos que viene bien Vambos rápido Allison Jajaja Jajaja Agusto ven A gusto ven ¡Suscríbete al canal!